A veces nos encontramos con personas creyendo que son amigos y terminan haciéndonos mucho daño. Bien lo dice la palabra, que no debemos poner nuestra confianza en nadie. El Salmo capítulo 41, verso 9, lo expresa de esta manera. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, se ha levantado en contra mía. No siempre es fácil cuando se recibe la traición de personas cercanas, que con palabras lisonjeras nos han hecho creer que estamos en medio de gente honrada. Perder la confianza, en el que consideramos casi como un hermano, trae una profunda desilusión. La Biblia habla de su actuar y dice que son como leones agazapados en sus escondites. Esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores, capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en sus redes. Con arrogancia creen que Dios no los mira y que Dios ha cerrado sus ojos y no ve lo que hacen. Piensan que Dios no les pedirá cuentas, pero el Señor es vengador de los indefensos y no pasa por alto el clamor de los que sufren. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal y sigan devorando al pueblo de Dios como si fueran pan y ni siquiera piensan en buscar al Señor? Pero el único fiel que nunca falla es el Señor, pues Él extiende sus manos desde el cielo y nos rescata, nos saca de aguas profundas, nos rescata de enemigos poderosos, de los que con su odio y malas intenciones nos atacan y nos dejan con angustias. Sólo Dios es el que viene y nos sostiene. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen su nombre confían en Él porque el Señor no abandona a los que le buscan. Rescata al humilde, pero humilla al orgulloso. Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres. Pero Dios hace que sean atrapados en el mal que traman para otros. Y los que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre, ni tampoco sus esperanzas. La palabra de Dios es clara, por eso nos enseña en Jeremías capítulo 17, verso 5, Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. La vida misma se encarga de enseñarnos a no depositar la confianza en nada ni en nadie, pues en cualquier momento fallan y nos hacen quedar en vergüenza. Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿Hasta cuándo tendré que luchar con la angustia en mi alma? ¿Con tristeza en mi corazón día tras día? Pero no dejemos de confiar en que Dios viene y nos contesta, devolviendo el brillo a nuestros ojos. Aprendimos que solamente podemos confiar en las promesas del Señor, que son puras como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Solo el Señor protegerá a los oprimidos, los guardará para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados andan pavoneándose y se alabe el mal sobre toda la tierra, el Señor siempre oye desde su santuario y nuestro clamor llega a sus oídos. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Con los fieles te muestra fiel, a los íntegros le muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, pero el Señor hace que sean atrapados en el mal que traman para otros. Y en cambio, aquellos que pasan necesidad, no quedarán olvidados para siempre, ni las esperanzas del pobre serán ignoradas. Con sinceridad buscamos al Señor y le suplicamos que tenga compasión de nosotros, conforme a la multitud de sus tiernas misericordias. Nos esconderemos bajo la sombra de sus alas hasta que haya pasado el peligro. Sabemos que Dios enviará ayuda del cielo para rescatarnos y avergonzará a los que nos persiguen. Pues solo Dios puede hacer que los malvados que conciben el mal caigan en sus propias trampas. Los problemas que causan a otros se vuelven en su contra. Todo lo que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Por eso, le pedimos al Señor que nos ayude a no confiar en nuestras habilidades, ni a pretender ser sabios en nuestra propia prudencia. Pues en medio de nuestra débil arrogancia es que somos presa fácil del enemigo. Este exceso de confianza en nosotros mismos es cuando se cometen los errores de los que luego nos arrepentimos. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor. De esta manera, nuestro corazón se mantendrá en la paz que se describe en su palabra. Gozaremos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El que tiene buena comunión con Dios podrá venir cuantas veces sea necesario a pedir ayuda y consejo antes de tomar decisiones que nos lleven a confiar en las personas equivocadas. Dios, en su infinita sabiduría, nos puede guiar a tener conexiones con personas que tengan sus corazones limpios y no tengan dobles intenciones. Si aprendemos a confiar plenamente en Dios, se cumplirá lo que está escrito y podremos cantar con todo nuestro ser. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las obras maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaremos llenos de alegría y cantaremos alabanzas a tu nombre. Porque Dios acabará con la maldad de los perversos y defenderá al justo, pues Dios es el que mira lo profundo de la mente y el corazón y es el escudo y el que salva a los de corazón recto y sincero. La única manera de no temer lo que nos pueda hacer el hombre es confiando plenamente en el Señor que es nuestra luz y nuestra salvación. A Él correrá el justo y levantado será. Haber pasado por esas experiencias nos ayuda a que aprendamos la lección de depositar nuestra confianza solo en el Señor, a confiar en el Señor de todo corazón, a no confiar en nuestra propia inteligencia, a reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él allane todas nuestras sendas, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Más bien, debemos temer al Señor y procurar siempre hacer el bien. Nos quedamos con esta promesa. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta con una sola calamidad para derribar al perverso. Sí, el justo cae siete veces, pero Dios siete veces lo levanta. Oremos juntos. Amado Padre, venimos a buscar tu presencia, seguro de tu protección y de la manera como nos rescatas aun cuando hemos cometido errores. No nos dejas caídos para siempre, sino que con tu mano poderosa nos levantas y nos libras de nuestros enemigos. Gracias, Señor, por venir a ayudarme cuando me rodeaban mis enemigos. No permitas que me avergüencen ni dejes que se gocen con mi derrota. Señor, guíame con tu verdad y enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Señor, ayúdanos a encomendarnos delante de ti, a confiar en ti y tener la certeza de que tú harás que nuestros caminos sean prosperados. Mantendrás nuestra cabeza en alto y nos rescatarás de todas las trampas. Padre amado, guarda nuestro corazón para no alegrarnos cuando nuestros enemigos caigan, ni ponernos contentos cuando ellos tropiecen. No es fácil, pero es lo que esperas de tus hijos, que tengamos corazones sencillos y obedientes a tu palabra. Amén y Amén. Querido hermano, con esta palabra, Dios nos enseña a confiar en que aunque un ejército poderoso nos rodee, Él quitará de nuestro corazón todo temor. Él nos ayudará a no olvidarnos de poner toda nuestra confianza en Él. No veremos torcido nuestro camino y en todas nuestras veredas habrá paz. Por eso, te invitamos a que también nos sigas en nuestro canal Oraciones Poderosas, donde encontrarás una oración para cada una de tus necesidades. Y tendrás siempre la certeza que Dios te ayudará en cualquier situación difícil por la que estés pasando. Dios te bendiga. Eres mi refugio en la tormenta de luz con tu amor eterno guiando mi rumbo aunque el mundo quede el miedo intente asaltar.